Gracias a usted, Jorge, turno de Jorge Turpo para presentar nuestro siguiente invitado, Jorge. Sí, vamos a seguir, bueno, ahora conversamos, Patricia, con Carlos Bruss, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, sobre cuán decisivo será este debate y qué propuestas deberían reforzar Keiko Fujimori en este caso. ¿Cómo está, señor Bruss? Bienvenido a Arequipa, bienvenido a RPP. ¿Cómo está, Carlos? Hola, Jorge, hola, Patricia, ¿cómo están? Bueno, fíjense, solo un indicador, la encuesta de hoy día que ha sacado Ipsos, 60% de los entrevistados vio el debate técnico, es un porcentaje inusitado, porque nadie le daba importancia a los debates técnicos, generalmente todo el mundo no se perdía los debates presidenciales, pero en esta elección sí la gente está atenta a las propuestas y si ese ha sido el interés en el debate técnico, imagínense la sintonía y el interés que va a tener el debate presidencial, que creo va a ser importantísimo para que los indecisos finalmente tomen una decisión. Quería empezar preguntándole, señor Bruss, acabamos de escuchar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Jorge Luis Alas Arenas. Desde Fuerza Popular, ¿confianza plena en el proceder de la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones? Sí, no tenemos mayores observaciones, por supuesto hay la coordinación, siempre se sugieren cosas que puedan mejorar, pero nosotros no vemos un peligro de un fraude o nada de eso, el único que ha hablado de fraude fue el candidato Castillo, nosotros no. Insisto, hacemos sugerencias constantemente para ayudar, para mejorar, pero de ninguna manera los dos estamos pensando que haya una intencionalidad de fraude por parte de la OMP. Carlos, es natural que las personas que reciben a sus candidatos tengan preferencias o tengan detractores. Tu opinión sobre lo ocurrido ayer en Arequipa, porque más allá del comportamiento de determinados ciudadanos, y yo comparto con Jorge que eso no refleja Arequipa, nosotros hemos estado y acá el ambiente había sido más bien de fiesta, de tranquilidad, lo ocurrido ayer fue totalmente desconcertante. ¿Tienen ustedes una opinión sobre el trabajo de la policía el día de ayer? Mire, aquí ocurre que nuestros adversarios no se toman ningún cuidado para que no existan estos actos de violencia. Han ocurrido ya en varias oportunidades, ustedes son testigos que por parte de Fuerza Popular no hemos hecho ningún acto de violencia, todo lo contrario. Siempre que contenemos a nuestra gente que a veces por el entusiasmo quieren ir para pifiar y tú sabes que de la pifia al ataque hay solamente un pedacito. Entonces es mejor que ni siquiera vayan, que el candidato haga su marcha, sus caravanas, y que en fin, ese será su día. En el caso de Keiko, en varios lugares, gente de Castillo, con clara consigna del partido Perú Libre, han ido a pifiar, a arrojar cosas a nuestra candidata, y lo de ayer, coincido contigo Patricia, no, no son los arquipeños, son gente de Perú Libre que ha demostrado no solo una cortesía, sino una falta de cortesía, sino una violencia realmente reprobable. No queremos que esto siga continuando así. Estamos muy preocupados, que si ellos tienen estas actitudes en una campaña electoral donde uno se tiene que cuidar, imagínate lo que sería si fuera un gobierno. Señor Bruce, bueno, a ver, yendo un poco a lo que va a ser esta noche, la presentación del debate, muchos dicen que Keiko Fujimori, bueno, ambos candidatos en realidad, pero quizás más Keiko Fujimori por el tema de las encuestas, que va acortando las distancias según las últimas encuestas, pero, y se indica, Keiko Fujimori va a salir con todo. Este debate, desde los ensayos y todo lo demás en el equipo técnico, bueno, hasta donde se puede revelar, señor Bruce, cuál va a ser la actitud de la candidata esta noche, es decir, continuar con las propuestas, seguir dando la opinión por el lado de lo que sería un posible gobierno de Perú Libre, más o menos por dos, ¿cómo se analiza a horas previas la presentación de un debate? Jorge, te imaginarás que si yo supiera o tuviera un atisbo de cuál va a ser la estrategia, lo mínimo que haría es revelarlo en televisión nacional. Es como preguntarle a Gareca cómo va a ser la alineación del partido. ¿Cómo va a ser la alineación del partido? A ver, hasta donde se pueda, al menos. No, aquí de lo que se trata es de convencer, ¿no es cierto? Esta noche el que prenda la televisión y vea a los candidatos va a querer escuchar planteamientos concretos, enfoques que generen empatía con él y que lo muevan a decir oye, esta persona tiene las mejores ideas y a esta persona me ha generado mayor confianza. El voto es un acto de confianza, ¿no? Y eso es importantísimo. el discurso del candidato Castillo que puede o no gustarle a la gente plantea, no sabemos cómo lo va a hacer, pero el qué lo tiene claro, es decir, más o menos refundar el Estado. En el caso de Keiko, curiosamente, el qué queda menos claro, porque habla de este cambio hacia adelante, pero uno dice, ya, ¿pero qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? ¿Tú crees que esta noche escuchemos algo que haga sentir a la población que efectivamente no va a haber una continuidad, que es justamente lo que la gente no quiere, no quiere elegir más de lo mismo, digamos, ¿no? Así es, el candidato Castillo propone cambiemos todo, cambiemos el modelo, la constitución, hagamos, derrubemos todo y construyamos de abajo. Nosotros no, nosotros lo que proponemos es que sí hay que hacer muchos cambios y gran parte de estos cambios están destinados a que recursos del Estado se dirijan eficientemente hacia la gente que menos tiene. Por ejemplo, la propuesta de darle agua gratis a todas las personas que todavía no tienen una conexión domiciliaria hasta que tengan esa conexión, ¿no? Y porque ahí hay una falencia del Estado, el Estado tiene que cumplir, está en la obligación de cumplir. Entonces, nosotros proponemos ese tipo de cosas que van a significar bienestar inmediatamente, ¿no? Mientras que por otro lado cambiar la constitución significa que al día siguiente van a haber menos pobres, significa que va a haber más conexiones de agua automáticamente, más viviendas, no. Entonces, son cambios distintos, ¿no? El uno es un cambio total retórico y no sabemos a dónde terminaremos, el otro es un cambio basado en experiencia, con conocimiento de las cosas que hay que hacer y sobre todo con el equipo que sabe cómo hacerlo. De acuerdo, el reto del candidato Castilla está en explicar el cómo pretende hacer tanto y el de Keiko Fujimori, hay que convencer a la gente que, ojo, Carlos, eso ya lo escuchó antes y no se cumplió, ¿no? O sea, no lo escuchó de Keiko, lo escuchó de todos los candidatos que han llevado a la presidencia, les vamos a dar agua, les vamos a dar luz, el Estado va a estar a su servicio y no pasa, ¿no? El reto es usted convencer de que eso sí va a ocurrir, ¿no? Bueno, fíjate, por ejemplo, en la propuesta que ha hecho Keiko del agua, actualmente, Cedapal, en Lima, esto va a ser en todo el Perú, pero en Lima, el Cedapal, por tema de la pandemia, ya está repartiendo agua en todos los asentamientos donde no existe ese líquido elemento, eso ya está ocurriendo, eso que está ocurriendo ahora en Lima, lo vamos a ampliar ya no solo por la pandemia, sino hasta que tengan conexiones domiciliares y lo haremos en todo el país. Bueno, supongo que esas serán las propuestas concretas que esperaremos a escuchar en la noche para que la gente pueda tomar decisiones. Carlos, te despedimos y te agradecemos la participación, por supuesto. Gracias a ustedes. Gracias. Buenos días. Bien. Vamos a una pausa, Jorge, ¿qué te parece? Volvemos. ¡Gracias!